Ahí estamos, ahí están mis recetas saliendo de parte del Titi Tigre 13, el original O hay otro Y de mi pequeña travesa de puro calitos Ya nos vamos Nomás venimos a ver al Tato El Tres Corver Al de... Al Chilango Y al Chirín, o sea como le llaman Miren Ya nos vamos, un pequeño video nomás Aquí estábamos en el estadio de los Cholos Pero como no No son mis tigres Si fueran los tigres, si iba No, ahí van Cuatro camaradas de Los Ángeles a ver a su América Está bien, está bien Son americanistas Oír la música Los Cholos Ay caramba, ay caramba Oír este que Esta bata se va a estacionar allí Allá está la banda atrás Ah, están haciendo una madera Miren Eh, si están quemando Los que vinieron a ver Cholos América Los que ganan el mejor No le voy a ni uno Que estarán quemando Así está Tijuana De noche Oír la música Allá sabe quién la tiene Aquello, mírenlos Los que están aventando humo Óigalos Se prendió el cerro de Támara Saludate, saludate Saltato Tres Corver Al Chilango y al otro Chupis o Chipis Se me olvidó el apodo Otro de Zacatecas Ahí está el diamante ¿No te voy a caer con los machos? No Ay, pisé Mejor bájate por la calle Porque aquí hay muy buen tope ¿Sí? ¿Dónde? ¿Oír? ¿Oír la música? Allá abajo está bien oscura Siren Pero Tana, queme, queme El estadio de los Cholos Está para allá A mi derecha No, que no se ve Toda la gente viene, ¿no? Pues es un partidazo Lo que van a A presenciar ahorita Está el diamante El diamante anda tosiendo Porque está hasta frío No, gracias también Al diamante que nos visitó Lástima que Lástima que ya se va a ir Pues ni modo, así Así es la vida, dice él Mira mi Peque Acá nos está esperando Peque, ¿te cansaste? Ahí te voy a tomar una foto, Ángel ¿Se ve bien, mira? Espérame Espérame Espérame, te digo De allí Para el caliente Sentada Siéntate Que te la tome, Ángel Para que vean que Estás en el caliente, amor El caliente de Tijuana Mira que dejaron Abrazado de un poste ¿Otra vez? El diamante El diamante ¿Eh? ¿Se salió o no? ¿Se salió o no? ¿Se salió o no? No A ver, espérame Ah, no sale el letrero, amor Así Mocho Ahí Ahí está el diamante Era bien lejos Diamante No, para que saliera Ya saliste Está la luna Miren Ahí estamos pues Un pequeño video de aquí De Tijuana Baja California Del estadio De los cholos Ahorita van a jugar Un partidazo ¿Qué va a ser? A ver quién gana Que gane el mejor Ahí estamos pues Saluditos ¿Cómo dice? Me voy y me fui Bye Adiós Tigre 13 Mi pequeña traviesa De puro jalitos Y sí Bye